¡Vamos! ¡Algo está mal! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Estoy aburrido! ¡Yo también! ¡No! ¡Sígueme! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Oh, yeah! ¡Para, para! ¡Wow! ¡Tengo curiosidad! ¡Probemos esto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ajá! ¡Es fácil! ¡Yo también lo quiero probar! ¡Game time! ¡Vamos a ver! ¡Smiles! ¡Amazing! ¡Oh, yeah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Va a ser divertido! ¡Estoy emocionada! ¡Yahoo! ¡Sentirse bien! ¡Adventure! ¡Bien hecho! ¡Hole spotted near the science museum! ¡Yahoo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo está mal! ¡Wow! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Realmente es increíble! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! mi turno. ¡Sin chances! ¡Yap! ¡Toma eso! ¡Qué fácil! ¡Están listos! ¡Es la hora! ¡Yap! ¡Bien hecho. ¡No lo voy a dejar así! ¡No se puede hacer nada! ¡Todavía no está terminado! ¡Toma eso! ¡Sin chances! ¡Vamos! ¡Te abatiré! ¿Cómo te atreves? ¡Ataquemos juntos! ¡Ataquemos juntos! ¡Te aplastaré! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Estoy excitado! ¡Transformación! ¡Lo he encontrado! ¡Estoy emocionado! ¡Ah! 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 ¡ Bueno. ¡Qué guapo! ¡Wow! ¿Quién eres? No me gusta. ¡Ataque! No significa nada. ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡Guau! ¡No lo voy a dejar así! ¡Sin chances! ¡Estén listos! ¡Vamos! Bueno, te abatiré. ¡Tienes suerte! No se puede hacer nada. ¡Toma eso! ¡Es la hora! ¡Yup! ¡Qué fácil! ¿Cómo te atreves? ¡No lo puedo creer! ¡Te aplastaré! ¡Toma eso! ¡Yup! ¡Todavía no está terminado! ¡Vamos! ¡Transformación! ¡Vamos! ¡Te abatiré! ¡Es la hora! ¡Es el fin! ¡No significa nada! ¡Estoy excitado! ¡Está muy rico! ¡Está muy rico! ¡Yup! ¿Qué pasó? ¿En qué se ha convertido? ¡Guau! ¡Probemos esto! ¡Bueno! ¡Yap! ¡Qué interesante! ¡Lo he encontrado! ¿Eh? ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Toma eso! ¿Esto es todo lo que tienes? ¡Vamos! ¡Te abatiré! ¡Sin chances! ¡Toma eso! ¡Que estén listos! ¡Qué fácil! ¡No tendré indulgencia! ¡Toma eso! ¡Sin chances! ¡Yup! ¡Vamos! ¡Es la hora! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Es el fin! ¡Bueno! ¡Ey! 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 ¡Dios mío! ¡Te abatiré! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡No significa nada! ¡Yup! ¡No se puede hacer nada! ¡Ups! ¡Yup! ¡Es mi turno! ¡Es todo lo que tienes! ¡Es muy fuerte! ¡Ey! ¡Uh! ¡Déjame ayudarte! ¡Guau! ¡Yup! ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡No se puede hacer nada! ¡No significa nada! ¡No me puedo mover! ¿Dónde está? ¡Oh, yeah! ¡Yuhu! ¡Es mi turno! ¡Es la hora! ¡Es el fin! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lo he encontrado! ¡Tengo curiosidad! ¿Qué más hay adentro? ¡Perfecto! ¡Otra vez! ¡Estoy emocionada! ¡Qué tierno! ¿Qué más hay adentro? ¿Qué más hay adentro? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Pikka Pika! ¡Pikka Pika! ¡Pikka Pika! ¡Para, para! ¡Sentirse bien! ¡Oye! ¡Oh, Dios mío! ¡Aaah! 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 ¿Quién eres? ¡Probemos esto! ¡No lo puedo creer! ¡Arreste a esa persona! ¡No! ¡Ataque! ¡No! ¡No! ¡Pika Peika! ¿Qué? ¡Pika Peika! ¡Pika Peika! ¡Pika Peika! ¡No tendré indulgencia! ¿Dónde está? ¿Cómo te atreves? ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Pika Peika! ¡Estén listos! ¡Te abatiré! ¡Pika Peika! ¡Wow! ¡Realmente es increíble! ¡Woohoo! ¡Para para! ¡Jajaja! ¡Estoy excitado! ¡Ya llegué! Bueno ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Debe ser divertido! ¡Otra vez! ¡Estoy emocionado! ¡Debe ser divertido! ¡No! 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 ¡Qué interesante! ¡Los enemigos están aquí! ¡Toma eso! ¡Te abatiré! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Te aplastaré! ¡No te perdonaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Combinación! ¡Bien hecho! ¡No se puede hacer nada! ¡No significa nada! ¡Toma eso! ¡Bien hecho! ¡Ya! ¡Ay, mi cabeza! ¡Es la hora! ¡Perfecto! ¡No puedes vencerme! ¡Qué risa! ¡Lo haré primero! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Es mi turno! ¡Oh, yeah! ¡Realmente es increíble! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Estoy celoso! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Hagamos una broma! ¿Quién eres? ¡Estoy excitado! ¡Te abatiré! ¡Otra vez! ¡Sin chances! ¡Toma eso! ¡Es la hora! ¡Es mi turno! ¡Toma eso! ¡Vamos! ¿Cómo te atreves? ¡Deténme si puedes! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Eres una gallina! ¡No lo puedo creer! ¡No puedes vencerme! ¡Me hace cosquillitas! ¡Bien! ¡Oh oh! ¡Despierta! ¡Tengo una idea genial! ¡Combinación! ¡Ya empezamos! ¡Ya! ¡Toma eso! ¡No puedo! ¡Ríndete ahora mismo! ¡No puedo dejarlo! ¡Yup! ¡No tendré indulgencia! ¡Yup! ¡Toma eso! ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¡Tienes suerte! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Es el fin! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Qué interesante! ¡Qué tierno! ¡Espera! ¡Llévatelo! ¡Sentirse bien! ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡Me gusta! ¿Eh? ¿Qué estás planeando? ¡Dámelo! ¡Qué risa! ¡Sin chances! ¡Déjalo de mi parte! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Toma eso! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Es muy fuerte! ¡Hey! ¡Oh! ¡Créeme! ¡Probemos esto! ¡Oye! ¡No se puede hacer nada! ¡Ataque! Es mi turno. Enfréntate conmigo. Te abatiré. Es la hora. Estúpido. ¿Es todo lo que tienes? ¿Cómo te atreves? Es fácil. Es la hora. Ríndete ahora mismo. ¿Qué? ¡Sí! ¡Acábalo! ¡Vamos! Toma eso. Es mi turno. ¡Yup! ¡Están listos! No está acabado. ¡Yup! ¡No está acabado! ¡No! ¡ions! ¡Dios mío! ¡Es el fin! ¡Qué fácil!